Quienes renueven su licencia de conducir en marzo y antes del 4 de abril, obtendrán la condonación en el pago de multas y recargos originados por falta de renovación oportuna. El estímulo ahorita, tal vez para poder ajustar esto, es que aquel que renueve un mes antes de que se venza va a tener un subsidio del 20%. López Miranda mencionó que el propósito de dicho acuerdo administrativo, además de beneficiar a la ciudadanía afectada por el impacto económico, va a permitir al Estado eficientar sus servicios en materia de control vehicular y en materia de seguridad. Encontramos que tenemos registradas poco más de 580 mil licencias de conducir y que de estas aproximadamente 387 mil están vigentes. Esto implica que alrededor de 145 mil licencias están sin renovar, están vencidas y esto presenta evidentemente un problema de falta de control e inclusive puede ser un problema de seguridad. El gobierno del Estado está consciente de la difícil situación económica que afrontan los conductores de motocicletas y vehículos de servicio particular o público para que puedan cumplir con el pago sus obligaciones fiscales, se ofrece este estímulo. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.